Aleluya Yo esperé el día alegre cuando Cristo volverá Pues vendrá al mundo pronto y nos alegrarán Oh que goce ese pensamiento a mi alma dar Cuando Cristo viene al mundo otra vez Oh Jesús vendrá al mundo otra vez Si Jesús vendrá al mundo otra vez Le veremos en las nubes con los ángeles en luz Cuando Cristo venga al mundo otra vez Oye amigo, oye amiga Este es un mensaje para todo el mundo Que la venida de nuestro Señor Jesucristo será muy pronto La venida de Jesús será el remedio del dolor Que aplique siempre este pobre mundo pecador Toda lágrima se enjugará por nuestro Salvador Cuando Cristo viene al mundo otra vez Oh Jesús vendrá al mundo otra vez Si Jesús vendrá al mundo otra vez Si Jesús vendrá al mundo otra vez Le veremos en las nubes con los ángeles en luz Cuando Cristo vendrá al mundo otra vez Cuando Cristo vendrá al mundo otra vez Cuando Cristo vendrá al mundo otra vez Aleluya 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 Aleluya